...para entrar y ver las fotos, las producciones de... dice editoriales, moda, comerciales, ladies, acá aparece la producción de Evangelina, la de Anabel Cherubito, foto fija, tapas, otros trabajos y demás. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién es? Rafa de Yomi. ¿Cómo le va, Rafa? Un gusto saludarlo. Bien, todo bien. Bien, tenemos un fotógrafo profesional que ha sacado fotos en la revista Playboy. ¿Tenés algo para preguntarle? Yo le quería preguntar si le tocó sacar para chicas de norteamericanas, como decía Pamela Anderson. No, no he tenido oportunidad. No, la respuesta es no. ¿Otra pregunta? Para la televisión de Playboy. No, pero es fotógrafo, no es cámara. No, sí, es fotógrafo, pero me gustaría hacer unos cortos eróticos. Ahí está. Sí, te gustaría... Con Inal, no, me vuelvo loco. ...trabajar, hacer video, digamos. Sí, admiro a Tinto Brás, entonces es como que... Un poquito de las fotos tienen un poquitito de eso también. Bueno, ya hubo en Playboy TV, Roca, otros fotógrafos, es como que llevaron adelante proyectos de video. Sí, Rafa, pregunte, pregunte. Sí, sí, lógicamente que es codificado. Este, para... Si le tuviera que contratar para el programa de Poison, justamente, para el... Veneno, veneno. De reality. El reality, ¿hay un reality de Poison? No sé. Sí, del cantante de Poison. Sí, de Bert Michael, sí. Sí, hay diez minas y se queda con una. ¿Y cuál es la pregunta de este caso? Si lo tuviese que contratar, ¿cómo se aceptaría, justamente, la propuesta? ¿Pero me contratarían, cómo qué? Para sacar fotos. Sí, seguro. Sí, a donde lo... Él es fotógrafo, mira. Si lo contratan para sacar fotos, él va. Capaz que el laburo es muy riesgoso. Vos también sos fotógrafo, Rafa. De hecho, has presentado más de una vez una colección con separadores. Inolvidables separadores. ¿Querés hacer una pregunta desde tu lugar de fotógrafo? Como fotógrafo, Rafa, ¿qué le querés preguntar? Eh, como fotógrafo le dije, o sea, le quería preguntar si, o sea, si le tocó hacer paparazzi. Ah, no. Está haciendo playboy y le pide paparazzi. No, no, no. No, no, pero dirías, en serio, alguna vez te propusieron laburar de eso, una guardia periodística, estar haciendo eso. Eh, no. ¿Por ahí colegas tuyas? He hecho eventos. No, no, pero están en la puerta de una casa esperando. No, pero eventos, estás esperando que lleguen, tiré por favor una foto y eso. Sí, en el fiscal de Maricato hace un par de años me tocó estar ahí en comunicó, que lo realizan, que le dicen, y me la pasé mal. No la pasa a mí el fotógrafo, el que hace guardias tampoco. ¿Hay quien tiene más oficio, o está más acostumbrado, o es la que le toca? No, pues creo que la palabra es esa oficio. Claro. Hay gente que tiene oficio para cosas, otra para otras. Claro, sí. Pero igual no tendría problemas en hacerlo, como un desafío también. Sí, si tuvieras que morfar, ahí es un laburo, ¿no? Sí. Es como encontrarlo, divertido todo, me parece. Sí, igual estar esperando en la puerta, por ponerte el caso más extremo, ¿no? Esperando en la puerta, escrachar a alguien, no sé qué tan placentero puede ser para el fotógrafo. Sí, no sé. No, de hecho, si el retratado se enoja, el latiguizo del fotógrafo es estoy trabajando, a lo que el retratado podría decir, bueno, entonces vamos y vamos con lo que cobre, porque vos trabajás sacándome una foto a mí. Debería ser vamos medias entonces. Y eso es un circuito que es un pego para todos, me parece, tanto para el que está dentro. Sí, el fotógrafo la pasa mal y la otra persona puede estar en un momento complicado de su vida. Por ejemplo, el velatorio de su madre, igual le tenés que sacar una foto, o sea, es difícil que no se caliente ahí. Pero también a veces esa misma persona, no estando en el velatorio de su madre, sino estando en su mejor momento, pide la foto. Te pide hacer una foto, hacer un encuentro ficticio y una foto que después quede en algún lado. Bien, ¿qué pasa, Javito, por acá? Acá un amigo, quien me pone también muy contento ser su amigo, Fabián Mauri, fotógrafo de La Mano, de la revista La Mano. Bueno, lo quería saludar a Ripoll. Ah, saludé. ¿A quién querés saludar, Rafa? Lo quería saludar a Ripoll, justamente. Pero está en España, Ripoll. Está en España, Madrid. Está en España, Ripoll, y cortó. ¿Qué está haciendo Ripoll allá en Madrid? Después te ponemos en contacto con él y nos charlan. ¿Dale? Bueno, bueno. Dale. Listo, tengo un asunto personal. Un gran abrazo, Rafi. ¿Qué asunto personal tenés? Eh, no, es, eh, esperar, bueno, eh, si hago algo, espero no anunciarlo. Un genio. Un genio de la incógnita. ¿Cómo maneja la incógnita? Él no anuncio. Yo espero que esté todo en mí, listo. ¿Eh? ¿Qué? Yo espero que esté todo en mí, es un aforismo, igual. No lo entendí. Está rompiendo, es un aforismo. ¿Por qué dijo? Yo espero que esté todo en mí, pero es un aforismo. Sí, sí, o sea, te digo otro, justamente, eh, eh, entrarás a vivir la puerta entreabierta. El temor hace que la puerta esté encerrada. Tibios aplausos en la platea. No se llegó a entender. No estoy seguro. No se llegó a entender, era de David Lynch. Bueno, un abrazo, Rafa. Chucky aplaude por ahí. Un abrazo a usted, Rafa. Bueno, fotógrafo acá me cuenta alguna de...